A esta hora el presidente Juan Manuel Santos se reúne con los partidos políticos para definir si se mantiene el tema del fuero militar en el proyecto de la reforma a la justicia. La fiscalía confirma medida de seguridad contra el falso psiquiatra de medicina legal. La policía recupera el orden en la calle del Bronx después de la jornada sangrienta en la madrugada que dejó tres muertos y cuatro heridos. Buscan al homicida. Millonarios volvió a perder en la Copa Postobón. Los embajadores fueron superados por la equidad 2 a 1. ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡La fiesta está buena! ¡Yo me voy a quedar! Fulanito regresa a Colombia presentando su más reciente sencillo. Esta nochecita buena para olvidarme de los malos. Buenas noches y bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá y de Colombia. Sin resultado terminó la reunión entre el gobierno nacional y los partidos políticos. Esto sobre el retiro del fuero militar de la reforma a la justicia que ha resultado un tema polémico pues tiene dividido al gobierno de la unidad nacional. Así las cosas, la suerte del polémico artículo se definirá en el Congreso de la República. Frente al artículo que hace trámite, se determinó que no hay una decisión y que se seguirá trabajando con las bancadas como se venía haciendo. En próximos días el presidente de la República tendrá algunas reuniones con las bancadas para determinar finalmente la forma en que este artículo procederá. Incorporar más buses articulados y alimentadores al sistema Transmilenio y habilitar un tercer carril exclusivo de la troncal de la Caracas son algunas de las propuestas que las empresas operadoras le hicieron hoy al alcalde Gustavo Petro mediante una carta abierta. En una carta abierta enviada al primer mandatario bogotano las empresas operadoras rechazan los actos vandálicos cometidos en contra del sistema y proponen algunas alternativas para mejorar el servicio. Incorporar más buses y equipos con mayor capacidad de transporte como los vía articulados. Habilitar un tercer carril de uso exclusivo para el sistema. Construir nuevos retornos y pasos a desnivel. Reducir las intersecciones y priorizar los semáforos para el tránsito de Transmilenio para ir superando las dificultades que hoy tiene la troncal de la Caracas. Aumentar las frecuencias que permitan disminuir los tiempos de espera. Descongestionar las estaciones y brindar mayor comodidad y seguridad a los usuarios. Incrementar el número de buses para mejorar el sistema de alimentadores. En la misma carta los operadores manifiestan su voluntad de discutir los temas que la administración y los ciudadanos consideren necesarios y solicitan que de manera inmediata se instale una mesa amplia de discusión sobre el futuro del sistema. La administración distrital comprometerá en el plan de desarrollo recursos por 2.3 billones de pesos para financiar la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. Así lo reveló la directora del IDU durante un debate que se extendió por más de 10 horas en el cabildo distrital. La directora del IDU anunció que solicitará ante el Consejo de Bogotá recursos para financiar la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. 2.3 billones con la propuesta que hace el alcalde Petro de unos servicios dotacionales e institucionales que haya en ese corredor. No obstante, insisten en replantear el proyecto. La construcción de la lotal como está trazada y a pesar de que tenga una licencia ambiental revisada por el Ministerio del Medio Ambiente presenta todavía muchísimos problemas para los humedales de Capellanía, Juan Amarillo y el humedal de la Conejera. Mientras el distrito analiza la viabilidad ambiental, el gobernador de Cundinamarca reveló que en un año estarían listas las obras del aló que le corresponden al departamento. Tenemos ya los recursos por aproximadamente 16 mil millones de pesos para construir dos puentes, uno de 140 metros en el río Gualsías, otro de 90 metros en el río Bogotá. Ante las posiciones distantes, los concejales pidieron firmar un memorando de entendimiento entre el gobierno nacional, departamental y el distrital. Comprometerse a que validadores técnicos externos aconsejen lo que hay que hacer para garantizar que el aló sea una realidad para los bogotanos y para los colombianos. Se puede organizar una mesa técnica con participación de la academia, de todos los investigadores, de los transportadores, de los gobiernos desde luego y la población. El debate en el consejo fue citado por las bancadas del partido de la U, los liberales, conservadores y el polo democrático. Hoy el procurador general de la nación salió en defensa del estadio El Campín. El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, recomendó a la alcaldía de Bogotá no prestar el estadio El Campín por considerar que se pondrían en riesgo las instalaciones del escenario deportivo. El secretario de gobierno garantizó el cuidado de la gramilla y dijo que los responsables de los daños serían los contratistas. Por considerar que la gramilla puede verse afectada, el procurador general de la nación le solicitó al alcalde mayor, Gustavo Petro, abstenerse de prestar el estadio El Campín para conciertos. Es la protección del interés público dentro del marco de esa protección. Hemos hecho esas recomendaciones, nosotros no podemos interferir en ninguna administración, simplemente recordar el deber. Sin embargo, el secretario de gobierno respondió al concepto enviado por el Ministerio Público, advirtiendo que hay una ley de la República que ordena prestar los escenarios deportivos. Evidentemente, solamente se puede prestar el estadio El Campín con una garantía razonablemente segura de que se va a proteger el campo de fútbol. Esa es la posición que tiene la alcaldía, no es otra. Los bogotanos dividen opiniones sobre el préstamo del Campín. Me parece que puede ser un sitio que también se presta para eso, todo cada vez tiene una buena logística. No, porque se daña, se daña la gramilla. Sí, me parece bien porque no hay un espacio disponible para ese tipo de eventos. Lo cierto es que el Estadio Capitalino será el escenario del concierto de Paul McCartney en el mes de mayo, y en caso de que la estructura del Campín sufra daños, serán los contratistas quienes asuman los costos de las reparaciones. Y hoy continuó la audiencia contra varios exfuncionarios de la DIAN que enfrentan un proceso por corrupción y que esperaban que la Fiscalía le rebajara las penas por la confesión de los delitos. En una audiencia que duró más de ocho horas, un juez no pudo concebir el principio de oportunidad que representa un cese de investigación durante 360 días a favor de Blanca Yasmín Becerra Segura, Sandra Liliana García y José Norbey Garzón Fierro. Hay que corregir ese acto administrativo y en su reemplazo emitir dos actos, uno para Norbey Garzón y otro para Blanca Yasmín y la señora Sandra Liliana, a fin que no se genere ninguna nulidad en el futuro. Tanto los abogados como el juez observaron que la Fiscalía no tenía lo suficientemente claro el proceso que se les venía adelantando a los exfuncionarios de la DIAN. Para los efectos del principio de oportunidad, hierro en el que tal vez incurrió la señora Fiscal General de la Nación, pues el despacho acepta el retiro de las audiencias solicitadas. Con el principio de oportunidad se le reduce las penas a los procesados, los cuales tienen los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado, fraude procesal, exportación e importación ficticia, cohecho, peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Es de parte de la DIAN que no sabe en cuánto es el monto de las devoluciones del IVA, entonces se están dando unas cifras que no concorren con una realidad y ellos mismos no saben eso. Barrera segura y los otros dos funcionarios tendrían que ser condenados la próxima semana y luego de esta audiencia la misma quedará para la siguiente semana. La Policía Nacional capturó en Santa Marta a dos cabecillas de bandas criminales responsables de homicidios y extorsiones en la Costa Caribe. En las últimas horas en un operativo realizado por la Policía en Santa Marta, departamento de Magdalena, fue capturado John Rafael Salazar, alias Flash, cabecilla de la banda criminal de los urabeños y quien en su haber delictivo tiene participación en el bloque resistencia tagrona de las autodefensas, así como la oficina de envigado al mando de alias Rogelio. También fue jefe de seguridad de alias El Mellizo y participó en la creación de las Águilas Negras. Este sujeto estaría vinculado por lo menos en 10 homicidios en los últimos meses, 10 homicidios que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación a través de diversos procesos. En el mismo operativo la dirigente de la Policía capturó a John Steven Hidrobo, alias Jerry Cabecilla de los Rastrojos, que opera en el Valle del Cauca y quien se tuvo que trasladar al departamento de Magdalena por problemas de seguridad. Sujeto que a través de su historial criminal ha sido objeto de varias cirugías, estéticas cirugías en su rostro, con el cambio de identificación en diversas ocasiones, pero también el responsable de la gran mayoría de las extorsiones y homicidios realizados en esta sección del país. Según la Policía, durante el año 2012 se han capturado a más de 700 integrantes de las bandas criminales, se han incautado 154 armas cortas, 129 fusiles y 5 toneladas de estupefacientes. Y esta madrugada la policía detuvo un camión que iba a ingresar a Bogotá con más de 3 toneladas de marihuana. La droga sería vendida en las calles de la capital y del municipio cercano de Soacha. En ese camión que aparentaba ser transporte de material reciclable, la policía encontró uno de los más grandes cargamentos de marihuana que iba a ser ingresado a la ciudad. A la media noche logramos la interceptación de este vehículo, un vehículo tipo camión, donde venía contenida esta cantidad de drogas estupefacientes. Estamos hablando de casi 3 toneladas camufladas en cartón reciclable. El valor de esta droga, que según la policía fue procesada en Corinto, Cauca, supera los 3 mil millones de pesos en su comercialización al menudeo en las calles. Pero si contamos la distribución en pequeñas cantidades de 2 y 3 gramos, que es lo que se distribuye en las calles, podría multiplicarse su valor. La droga sería vendida en puntos de microtráfico de Bogotá y Soacha. Venía a distribuir por largo tiempo. En pequeñas dosis, ollas de microtráfico, especialmente en Soacha, municipios circunvecinos a Bogotá y lógicamente en la capital de la República. En el operativo, la policía capturó a tres personas que se transportaban en este camión. Después de que esta madrugada un hombre que consumía alucinógenos en la calle del Bronx, en pleno centro de Bogotá, asesinó a tres personas y dejó heridas a otras cuatro, la policía ocupó el lugar y anunció que estará en ese sitio durante los próximos tres días. En la madrugada de este miércoles, un hombre que aparentaba ser un consumidor de droga, disparó indiscriminadamente contra las personas que frecuentan la calle del Bronx. A la una de la mañana aproximadamente ingresa una persona a consumir sustancias alucinógenas. Después de que esta persona ha consumido los alucinógenos, pierde el control, lo que dice la gente, saca un arma de fuego, de una forma indiscriminada dispara hacia las personas, habitantes de calle. Usando un arma automática, este sujeto provocó la muerte de tres personas y le causó heridas de gravedad a otras cuatro. La policía no tiene pistas sobre su identidad. La persona que ingresa es un consumidor, estamos en las labores investigativas, en la búsqueda de información para lograr individualizarlo y así poder capturarlo. Con más de 150 hombres, el comando de la policía de Bogotá inició una toma a este reconocido sector de venta y consumo de alucinógenos. Y se tomó la decisión de que la policía va a ocupar el Bronx por lo menos tres o cuatro días a partir de hoy. También se le da la asistencia social, donde se le trae integración social a las personas que son vulnerables, están ahí. Durante esa intervención, la policía y la alcaldía loca retiraron los cambuches fabricados con palos y plásticos por los habitantes de calle. La policía informó que en la jornada fueron capturadas seis personas incautadas, seis armas de fuego, 200 armas blancas y más de 20 kilos de marihuana. Los cuatro heridos en este hecho se recuperan en el Hospital San José. A 28 ascendió el número de los presuntos vándalos de Transmilenio que se están presentando voluntariamente a la policía. Muchos de ellos afirman que su vinculación se trata de una equivocación de las autoridades. Este estudiante, cuya foto aparece en el cartel de los presuntos vándalos de Transmilenio en el que ocupa el lugar número 44, se presentó hoy de manera voluntaria en la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. Toca aclarar los hechos con la Fiscalía. De las 52 personas indicadas de atentar contra el sistema Transmilenio, a la fecha solo se han presentado 28. En la ficha aparecen 52 y esperaríamos que todas las que no se han acercado pues lo hagan como lo han hecho las otras personas, que la idea es simplemente individualizarla. La Policía Metropolitana de Bogotá dijo que no tienen la facultad de capturar a estas personas y que solo la Fiscalía es la entidad encargada. Hacemos una corta pausa en Capital Noticias y ya regresamos. Enseguida regresamos con Capital Noticias, aquí en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Toda la información sobre Colombia humanitaria está aquí en Urna de Cristal. Estamos en temporada de mosquitos y el dengue transmitido por estos insectos puede ser mortal. Si tiene fiebre, dolor de cabeza, vómito, pérdida de apetitos, dolor muscular y articular, usted puede tener dengue y debe consultar inmediatamente a un médico. No se automedique. Recuerde, si el dengue no es tratado a tiempo, puede ser mortal. Unidos lo hacemos mejor. Usted está viendo Capital Noticias, aquí en Canal Capital. Más ciudad, más canal. Hoy más de 150 intelectuales le enviaron una carta al presidente Santos pidiéndole agilizar los procesos de paz con las FARC. Sobre esto es nuestro tema de debate hoy con nuestro director Oscar Bustos y yo voy a estar muy pendiente del Twitter, arroba Capital Noticias, para que también nos entreguen todas sus preguntas. Oscar, muy buenas noches. Muy buenas noches Betty, muy buenas noches televidentes de Capital Noticias. Capital Noticias quiere consolidar este espacio de opinión para que reflexionemos sobre tantos temas que nos sacuden como colombianos a diario. El tema de hoy, una carta que ha circulado por varios medios, no queríamos que este medio no destacara también la carta. 150 intelectuales, gente del mundo político, social, han dirigido una carta al presidente Santos solicitándole que abra los caminos hacia la posibilidad de la paz con el grupo guerrillero de las FARC. Tenemos invitados especialísimos esta noche que nos van a ayudar a informarnos sobre el contenido de la carta y sobre las posibilidades de la paz en nuestro país, las posibilidades de la esperanza hacia un camino de pacificación y de garantía de los derechos en el país. La carta está firmada por varios intelectuales, leo los que están encabezándola, Hernando Gómez Buendía, Guillermo Hoyos Vázquez, Daniel Pecó, Socorro Ramírez, Adolfo Ateortúa Cruz, que nos acompaña, ya lo vamos a presentar, Afer Rojas Carvajal, María Victoria Duque, Medófilo Medina, recordemos que este profesor había enviado una carta a la guerrilla de las FARC y había recibido una respuesta importantísima, como que allí anunciaron los guerrilleros la liberación de 10 soldados y policías y anunciaron terminar con los secuestros extorsivos. Carlos Medina Gallego, Juan Tocatlián, también Francisco Cajiao, Alfredo Molano, Óscar Collazos, son intelectuales, son políticos algunos que se dirigen al presidente Santos con esta solicitud. Los acompaña el doctor Adolfo León Ateortúa Cruz, es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Muy buenas noches. Buenas noches. Es historiador, doctor en Sociología, está aquí a mi lado izquierdo el doctor Humberto Molina. Muy buenas noches. Buenas noches. Es investigador en una maestría de Urbanismo y Región de la Universidad Javeriana. Y por este lado tenemos al doctor Carlos Medina Gallego, docente en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, miembro de un grupo de investigación sobre seguridad y defensa en la misma universidad. Por teléfono tendremos al senador Luis Fernando Velasco, que nos ayudará a entender estos caminos hacia la paz que merecemos los colombianos. Doctor Ateortúa, decano de Humanidades de la Universidad Pedagógica, ¿cuál es la estructura de la carta y cuál es su contenido? Ayúdenos a contar esto. En primer lugar, nosotros subrayamos la posición que desde el primer día de gobierno asumió el presidente Santos, en el sentido que la llave de la paz no se había perdido y la tenía en su bolsillo. En segundo lugar, nosotros vemos con cierto optimismo el anuncio que las FARC hiciera el 26 de febrero, renunciando al secuestro extorsivo y comprometiéndose a la liberación ya no de seis, sino de diez militares que se encontraban en el poder. Esto lo vemos con optimismo porque, sumado a anteriores comunicaciones de las FARC, significa un nuevo lenguaje, una cierta búsqueda de la negociación, como también lo dicen en el mismo comunicado. Ellos afirman, ha llegado el momento de responder sin más tapujos a una perspectiva de negociación. Pero, en tercer lugar, nosotros creemos que Colombia necesita salir de este callejón en que se ha convertido la guerra, porque es supremamente costoso, no sólo en vidas, sino desde todos los ámbitos, incluido el económico. Finalmente, en la carta se afirma que, de alguna manera, lo que se necesita en este momento es cierta astucia política que el presidente le ha demostrado en la ley de víctimas, por ejemplo, con todos los limitantes que puede tener, que la demostró en la reiniciación desde un nuevo parangón de las relaciones con los vecinos, particularmente con Venezuela. Esa astucia política, ese manejo del presidente Santos lo queremos ver en la perspectiva de una negociación con las FARC. Doctor Humberto Molina, usted también firmó la carta. ¿Cuál es su intención máxima, esencial, firmando la carta dirigida al presidente Santos en este momento? Es la de llamar la atención sobre el hecho de que estamos asistiendo a un cambio en la manera como las FARC han venido tratando el problema de la paz. Dicho de otra manera, las FARC habían perdido completamente toda posibilidad de credibilidad frente a cualquier propuesta de paz, de negociación, incluso de canje, pero desde el momento en que Cano cayó y fue reemplazado por Timochenko, se viene operando un cambio que creemos que es profundo en la actitud de las FARC frente al problema de la paz. En general, yo creo que la opinión pública colombiana, lo mismo que los sectores políticos y militares, subestimaron el impacto que iba a tener el dar de baja a Alfonso Cano. Y lo que hemos observado es que a pesar de que en general siempre se ha supuesto que las FARC frente a la caída de sus jefes simplemente lo reemplazan, este reemplazo se dio en una circunstancia en la cual las FARC creo que han entendido que la caída de su máximo jefe también implica la necesidad de replantear completamente su posicionamiento político, su posicionamiento militar y su posicionamiento estratégico. Y que por consiguiente el Estado colombiano debe entender ese cambio profundo que se ha operado en la coyuntura para tratar de alcanzar objetivos que de no entenderse la coyuntura pueden postergarse mucho tiempo y costar muchas vidas todavía. Doctor Carlos Medina Gallego, ¿está el clima para recordarle al presidente Santos su compromiso adquirido el 7 de agosto del 2010 de abrir las posibilidades hacia la paz en este país? Pienso que hay una serie de señales que indican que en el país se puede construir una atmósfera de paz que genere un proceso exitoso en el cual las dos grandes partes que son el gobierno y las FARC entren en un proceso de acercamientos discretos en donde se puede ir construyendo una agenda que permita darle una solución política negociada al conflicto armado. En ese sentido los intelectuales creemos que tenemos una responsabilidad social y política con el país conjuntamente con los medios de comunicación con la comunidad internacional y con la sociedad civil de contribuir y de en alguna medida alimentar y estimular, de motivar a las partes para que se produzca ese proceso de acercamiento. Lo hemos hecho ya varias veces con las FARC convocando una discusión interna sobre la vigencia de la lucha armada, sobre las posibilidades de la democracia en el país, sobre la construcción de nuevos escenarios de diálogo muy cercanos a la realidad actual y ahora lo hacemos con el presidente Juan Manuel Santos diciéndole al gobierno de que no puede desaprovechar las oportunidades y de que debe leer en positivo las señales que está mandando la FARC de la necesidad de un proceso de acercamiento. La carta del 26 de febrero es una carta muy importante, es la manifestación más importante de los últimos años de la FARC porque expresa allí varias cosas, pero entre ellas hay dos cosas que son fundamentales. Se acaba el síndrome del Caguán, se acaba la situación de los prisioneros de guerra o de los secuestrados, como quieran llamar, se acaba porque se comprometen a liberar a todos los retenidos y hoy se están haciendo los protocolos de seguridad que la senadora Pieda Córdoba señala que se puede producir esos hechos para la Semana Santa. Yo creo que esa sería una buena Semana Santa para los colombianos. Pero segundo, hace un anuncio la carta y es acabar con el secuestro extorsivo que es uno de los elementos que más se le ha criticado a la FARC y por la cual se han hecho grandes marchas y grandes manifestaciones de inconformidad de la comunidad. Hoy, los movimientos sociales, la sociedad civil, la comunidad internacional, los intelectuales y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ambientar un proceso en el que las partes se puedan encontrar para darle curso a un proceso de FARC. Doctora Teortúa, el profesor Medófilo Medina envió una carta y obtuvo estas respuestas importantes a que se ha referido el doctor Medina en el sentido de que las FARC van a acabar con el secuestro extorsivo y van a entregar a 10 soldados y policías. El profesor sí tuvo quien le escribiera esa respuesta importante para los colombianos. ¿Qué expectativas tienen ustedes al dirigir esta carta al presidente Santos? Nosotros partimos de una concepción teórica en la resolución de conflictos y es que en ocasiones cuando los conflictos se acercan a la madurez es muy importante la intervención de terceros para lograr que los actores del conflicto recapaciten, piensen, analicen sobre el mismo y busquen posibilidades de alternativas, salidas. No creemos que en el conflicto colombiano la situación esté solo en manos del gobierno o solo en manos de ciertos ilustrados o de las fuerzas militares, no. Es una perspectiva que nos compete a todos los colombianos y particularmente a la academia le compete también. Bien, nosotros creemos que ciertamente en un principio las negociaciones pueden y quizás deben ser secretas, los contactos iniciales deben mantener esa especie de aureola no pública que los rodea para llegar a cosas concretas, pero que en los asuntos de fondo y a veces en las motivaciones es muy importante la intervención de la sociedad. Nosotros somos golpeados por la guerra, todos de una manera u otra, directa o indirectamente, estamos llamados de alguna manera también a buscar salidas para ese conflicto que lleva ya más de 50 años en el país. Invitamos a nuestros televidentes a que se comuniquen con nosotros y nos ayuden a hacer este debate. Arroba Capital Noticias es nuestro Twitter, la C y la N con mayúsculas, o comunicándose con nosotros en el número 222-96-94. Pueden formularles preguntas a nuestros invitados. Doctor Humberto Molina, si el presidente no es el único que tiene la llave de la paz, ¿cómo la sociedad civil puede intervenir de una forma protagónica para que la paz sea una posibilidad real? En todo proceso de paz, la sociedad civil y sus organizaciones tienen un papel fundamental, porque son las que legitiman los procesos. Y en últimas, debe ser el referente fundamental de cuáles deben ser los compromisos fundamentales que asuman las partes en el conflicto, si no hay la garantía por parte de la sociedad civil y de sus organizaciones, si ellas no legitiman el resultado de las negociaciones y de los compromisos que se asuman, fácilmente se vuelve a situaciones que reproducen la violencia y reproducen por consiguiente las formas más agudas del conflicto. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento un caso en Colombia, es el caso del paramilitarismo, en la medida en que este fue un conjunto de negociaciones muy a espaldas de la sociedad civil, en donde, entre otras cosas, los verdadores actores políticos y quienes han estado detrás fundamentalmente del empuje de la violencia desde el lado paramilitar no estuvieron tampoco abiertamente en estos procesos, que es lo que hemos tenido. Rápidamente ha reaparecido ese conflicto bajo la forma de lo que estamos llamando ahora la PACRI, que en esencia están reproduciendo lo mismo y es claro, por ejemplo, en el caso que está ocurriendo con la ley de víctimas, están apareciendo los grupos que claramente lo que dicen es aquí no se va a poder aplicar la ley de víctimas, de tal manera que eso puede ocurrir desde todos los ángulos en un proceso de esta naturaleza y por consiguiente parte de lo que implícitamente está presente en la carta que nosotros dirigimos al presidente Santos es también un llamado al resto de la sociedad para que esté atenta a que no se pierdan estas oportunidades. Yo con esto no quiero decir que están dadas las condiciones para una negociación, sino que se está abriendo un espacio en el cual es factible que los principales protagonistas de este conflicto vayan claramente expresando en qué condiciones estarían dispuestos a llegar a una negociación. En este momento estamos en los preliminares y hasta el momento lo que hemos visto son unas cuatro cartas de Timochenko de un tono muy distinto. Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. En 2008, en septiembre, hace tres años y medio, un grupo de intelectuales también muy grande le dirigió una carta a las FARC llamándola a la posibilidad de una discusión epistolar sobre cómo se podría llegar a la paz. Allí los intelectuales todavía, muchos de los cuales volvieron a firmar esta carta que estamos comentando hoy, todavía partían del principio que lo fundamental era humanizar la guerra, que hubiera un canje de prisioneros y que se soltara a aquellos que eran secuestrados, que por el lado del Estado también se liberara a los presos que llama la FARC político, que son sus guerrilleros que han caído en manos del Estado. Sin ninguna de esas condiciones, Timochenko y en las cartas sucesivas hasta aquella en que nosotros llamamos la atención al presidente de la República y nos dirigimos a él, prácticamente pasaron por encima de todas esas exigencias y fueron mucho más allá de lo que los intelectuales del 2008 se habían imaginado. Sin necesidad de canje, ofrecieron entregar a los presos propiamente militares y renunciaron a la aplicación de su ley 002 autodenominada de financiamiento, pero que en realidad pues era en la que ellos se autoautorizaban para secuestrar. Entonces, esto significa un cambio importante. Es sobre lo que nosotros queremos llamar la atención, que aquí no estamos frente a lo mismo que después del Caguán. Dejemos ahí su argumentación. Vamos a comunicarnos con el senador Luis Fernando Velasco. Senador, buenas noches. Muy buenas noches. Saludos a los panelistas y a todos los colombianos que nos acompañan en este momento. Senador, estamos hablando de la carta que está circulando por varios medios, enviada por más de 150 intelectuales al presidente de la República, solicitándole que abra la puerta de la paz hacia esa negociación con la guerrilla. ¿Usted considera que el clima está dado para que esto se produzca? Creo que cartas como la que usted menciona y que leí en el portal de Razón Pública ayudan a aclimatar las condiciones en la sociedad para que el gobierno y la guerrilla puedan comunicarse directamente. Si no es que ya no se están comunicando directamente. Explico mi afirmación. Yo creo que ya ha venido existiendo algún grado de acercamiento, ya ha venido existiendo algún grado de señales de parte y parte, y no solo con Timochenko. Creo que con Cano algo de eso se venía haciendo cuando, como bien lo expresa la persona que antecedió mi intervención en este momento, pues como que todos estamos evolucionando. No solo quienes escriben una carta, el mismo Congreso, el mismo gobierno, la misma guerrilla, entendiendo que el tema no es simplemente de hacer acuerdos parciales que mitiguen los efectos del conflicto, sino realmente buscar algún grado de comunicación que acabe definitivamente el conflicto armado que hay en el país. Entonces, una carta como la que se plantea diciendo al presidente, presidente, metas en ese tema, puede ayudar o aclimatar o puede ayudar a que en algún momento, cuando se haga evidente lo que muchos pensamos que puede estar ocurriendo, es que deben haber algún grado de mensajes, deben haber algunos intermediarios tratando de hacer esos acercamientos, pues a la hora que eso se conozca, la opinión lo entienda, porque es muy importante para que se pueda consolidar un proceso de paz que tenga una aceptación de la sociedad. Y cartas como la que se plantean, me parece que son importantes y que van en el buen sentido. Ahora, yo no espero que el señor presidente Santos dé una respuesta o que salga inmediatamente a decir que sí. Tampoco creo que la guerrilla tenga respuestas muy puntuales a alguna comunicación. Es más, creo que es mucho más prudente que antes de comenzar a explicar si aceptan o no aceptan esa invitación, se sigan haciendo algún tipo de gestos, algún tipo de acciones para que se acerquen las partes que están en este conflicto. Acciones como la que yo he valorado mucho y que me impresiona que la sociedad no haya entendido la dimensión de la acción y es cuando una guerrilla como toda organización armada con un pensamiento totalitarista, con un pensamiento que desconoce a los demás, pues en la medida en que uno coja las armas y está desconociendo la manera de pensar de los otros, comienza a cambiar sus actitudes y dice, mire, nosotros mismos tomamos la decisión de no secuestrar más. Eso es muy valioso para nuestro país. De manera que yo valoro la carta, valoro que se haya planteado, creo que no va a tener una respuesta inmediata, pero creo que sirve en el propósito de que en Colombia vamos aclimatando una salida distinta a la guerra para acabar este conflicto. ¿Usted considera que la llavecita de la paz no solo debe estar en manos del presidente de la República? ¿Cuáles otros actores podrían intervenir para presionar hacia este sendero? La puerta de entrada, la llave evidentemente está aquí en quien representa a todos los colombianos, que en este caso es el presidente para poder generar esas posibilidades de diálogo. Pero la paz no está en manos ni siquiera del gobierno, no solo del presidente y ni siquiera del gobierno. La paz está en manos de la actitud que todos los colombianos asumamos para crear las condiciones para que se pueda hacer una negociación, para que se pueda aclimatar la paz, para que pueda haber reconciliación. Pero es evidente, y hay que entenderlo, para iniciar cualquier tipo de negociaciones hay que dejar que quienes tienen la posibilidad de comprometer a la sociedad en su conjunto arranquen ese tipo de negociaciones. Hay que ayudarlos a que se hagan y no presionarlos para que se hagan. Hay que crearles las condiciones, hay que crearles el clima y dejar que quienes tienen que hacer esa negociación la vayan haciendo y obviamente luego entender que en la medida en que esos procesos inicien, que tengan una buena ruta, un buen camino, unas buenas metas, pues comenzar a meter a toda la sociedad porque en un proceso de paz no solo se compromete un gobierno, sino que tiene que comprometerse, no es lo que compromete el gobierno y la guerrilla, sino toda la sociedad para que realmente sea exitoso. Pues muchísimas gracias, senador Luis Fernando Velasco, por sus declaraciones esta noche en nuestro debate. Vamos ahora a conocer qué están diciendo los chateadores que se han comunicado con nosotros. Beatriz, Elina Álvarez. Sí, señor, aquí nos dicen No Más Guerra, dice que es importante que la guerrilla cese la violencia para que el presidente confíe y tome nuevas acciones. De otra parte, arroba catachiqui dice y le pregunta a alguno de los panelistas que por qué el presidente Santos si pide gestos no ha actuado ante peticiones como la que le hizo Timochenko. Vamos a una breve pausa en este debate de Capital Noticias y volvemos en unos minutos. Enseguida regresamos con Capital Noticias aquí en Canal Capital. Más ciudad. Más canal. Los casos judiciales más impactantes en una serie ejemplar. Creo que está buscando justicia, Christy. Y a veces la justicia viene en una forma que no esperamos. Integridad y justicia siempre en busca de la verdad. ¡Me están lastimando! Dígame de qué se le acusa. ¿Quién es usted? Su abogada. Por homicidio. The Good White. Todos los días a partir del 6 de febrero 8 y 30 de la noche. Canal Capital. Más entretenimiento. Más canal. Usted está viendo Capital Noticias aquí en Canal Capital. Más ciudad. Más canal. Vamos con más noticias. La directora del IDU, María Fernanda Rojas, reveló que en dos semanas estaría lista la propuesta sobre la construcción de Transmilenio hasta el aeropuerto El Dorado. Dijo que hay recursos para financiar la obra, pero las trabas jurídicas han retrasado la ejecución. En dos semanas el distrito definiría la suerte de la troncal de Transmilenio hasta el aeropuerto El Dorado. Nosotros estamos reunidos con Transmilenio esta semana y con la Secretaría General. Creo que el distrito puede construir una propuesta entre esta y la próxima semana para sentarse a concertar con el aerocivil. Según la directora del IDU, el distrito tiene listos los 68 mil millones de pesos para financiar la construcción de los dos kilómetros de vía. Sí, yo creo que hay que retomar el tema porque existen unos diseños que se trabajaron de manera conjunta entre OPAIN y el distrito. Fue un tema más jurídico y administrativo que esta alcaldía tiene toda la voluntad de que encontremos alternativas. Por su parte, OPAIN, el concesionario del aeropuerto, ejecutará los carriles mixtos en la terminal aérea y dejará una zona reservada para la construcción de las estaciones de Transmilenio a cargo de la administración distrital. Mucha atención, hoy el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la tutela por supuesto fraude en los exámenes practicados a los alcaldes locales. El tribunal confirmó la falsedad en las denuncias que indicaban una posible filtración y venta irregular de las pruebas para los magistrados. Los documentos presentados por la Universidad Nacional y la Secretaría de Gobierno comprueban que el proceso del examen fue transparente y permitió medir las aptitudes, conocimientos y habilidades de los aspirantes. El fallo del tribunal señala que se hizo la comparación del cuadernillo de la prueba de la Universidad Nacional y el cuadernillo de la supuesta filtración y anota que son completamente diferentes. La prima de orden público se mantendrá para los soldados heridos en combate. El Ministerio de Defensa Nacional también planea proyectos en educación, vivienda y deporte en esta población. El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón anunció que los militares heridos en combate se les mantendrá la prima de orden público. Se ha tomado la decisión que para aquellos hombres de la fuerza pública que se encuentran en una región de orden público y que tienen prima de orden público pues que en caso de que queden heridos no se les suspende esa prima sino se les mantenga. Desde ahora se ponen pie los planes del área de salud mental y el parque del soldado así mismo proyectos de infraestructura para educación con la idea de crear un fondo de recursos donde la meta es entregar más de mil becas al año. Crear un fondo con recursos del Ministerio de Defensa para tener algo así como mil becas al año para fundamentalmente el personal herido. La idea es reconocer a las vidas de los militares muertos en combate para brindar un apoyo y de la misma forma a los heridos como héroes de la patria. Estos muchachos que han entregado su integridad y las viudas de aquellos que han perdido la vida pues merecen un tratamiento especial y merecen todo el esfuerzo no solo de los que estamos hoy en esta responsabilidad sino un compromiso del pueblo colombiano con ellos. La alcaldía local de Chapinero realizó durante la mañana de hoy en la sede de Fenalco un foro sobre la seguridad de las zonas de rumba en la ciudad. Se busca seguridad para los rumberos nocturnos. Desde la alcaldía mayor de Bogotá se está trabajando para que las zonas de alto impacto de rumba en la ciudad se conviertan en lugares seguros para los ciudadanos que las frecuentan. Que todos contribuyamos a que la zona de rumba en mi localidad sea una zona segura para poder disfrutar la ciudad. Con la ayuda de los comerciantes residentes y transeúntes se pretende implementar en la ciudad estas zonas seguras y expandir los horarios del comercio. No desde el sentido restrictivo sino aprovechando las ventajas que tiene este sector de la economía y sobre todo generando formas de seguridad a través de procesos pedagógicos y a través de otras formas de control. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Mesa por la Vida en la que participa la comunidad y la policía y donde se adoptan las medidas en relación con el consumo del alcohol. Como una estrategia para reducir los riesgos y daños asociados al consumo de alcohol en los entornos de esparcimiento. El proyecto implementará una rica programación cultural que dinamice y acompañe las noches de la rumba. Y el 3 de abril Manu Chau estará en concierto gratuito en la Plaza de Bolívar. Los bogotanos seguidores de este artista recibirán por parte de personal autorizado de Canal Capital las invitaciones para asistir. Hasta este viernes se entregarán las primeras 2.000 invitaciones para el concierto de Manu Chau en Bogotá a las personas que se inscribieron el viernes 9 de marzo. Me parece muy bueno aprovechar que ustedes nos brindan la oportunidad y que hace varios años no viene a Colombia es muy importante para nosotros y que ojalá sigan haciendo más eventos así. Es genial que lo hagan gratis me parece súper la verdad pues este tipo de cosas hacen que Bogotá siempre atraiga muchas más cosas buenas. Canal Capital lo trae gratis el 3 de abril donde más de 25.000 personas disfrutarán de su música. Me parece espectacular además Manu es un gran artista y ahora Bogotá me encanta que toque gratis acá en Bogotá y en otras ciudades que cobre me parece excelente. Los que quieran ser acreedores de las invitaciones deberán ser fieles a la programación de Canal Capital de su página web y redes sociales donde se darán las instrucciones para poder obtenerlas. Continuamos con nuestro espacio de opinión y debate con Oscar Bustos. Gracias Betty. León Tolstoy el escritor ruso dijo que la guerra solo significa muerte para el pueblo. A Tolstoy solo le faltó ser colombiano. Doctor Medina la sociedad colombiana fue inducida durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe a tomar unas posiciones extremas y la mayoría cayó convertida en víctima despojados asesinados. ¿Cómo hacer para recuperar democracia en este proceso que nos conduzca hacia una paz? Sí, yo creo que la sociedad colombiana fue inducida durante ese periodo de tiempo hacia un odio visceral hacia las FARC que en última lo que escondía era una especie de actitud positiva hacia la guerra. Es necesario que la sociedad colombiana retome el camino de la política piense en la democracia y piense que el fin definitivo de la guerra está en los escenarios del diálogo la concertación y la conciliación nacional y que para eso hay que emprender unas tareas fundamentales. Primero hay que reconciliar a la sociedad con su propio proyecto histórico nacional que está definido por el bienestar por la paz y si se quiere por la prosperidad que está prometiendo el presidente Santos. Pero que fundamental de que la paz el bienestar la tranquilidad la seguridad se constituyan en fundamento y propósito de la sociedad colombiana y que se pongan a esa sociedad al frente y acabar con la guerra. Para eso hay que reconstruir confianza porque yo creo que uno de los elementos fundamentales del diálogo es cómo se reconstruye las confianzas entre los actores y estos actores ganan la seguridad suficiente como para emprender las acciones de acercamiento discreto que deben conducir a la formulación de nuevas agendas agendas que no pueden ser las del Caguán ya en este momento las situaciones concretas del desarrollo del conflicto han modificado sustancialmente los escenarios y se demanda de que haya una nueva agenda que sea una agenda alcanzable y realista en el contexto de la historia colombiana de la sociedad colombiana y de los retos que esa historia y esa sociedad tienen hacia el futuro no se pueden abandonar agendas sociales yo pienso que la agenda fundamental de solución política es una agenda política es cómo profundizamos la democracia y cómo desde la democracia construimos los escenarios de bienestar que el país requiere y que deben garantizar a las distintas regiones del país las posibilidades de construirse en un ambiente de seguridad en un ambiente de bienestar y en un ambiente de prosperidad doctor Humberto Molina usted estaba hablando del papel de los intelectuales y de las cartas que a veces rompen esas fronteras y esas paredes que no nos permiten ir más allá ¿cuál será el papel en este momento de los intelectuales colombianos que han comenzado a romper esas fronteras? el primer papel me parece que es importante es el de el de contribuir a que se crea un ambiente político positivo yo creo que después del Caguán todas las partes han aprendido no solamente aprendió el Estado colombiano aprendieron los políticos aprendió también la guerrilla por ejemplo creo que hay un hecho fundamental y es que las conversaciones del Caguán no se rompieron solamente por los excesos de la guerrilla sino por el hecho también de que con la complicidad de algunos sectores de las fuerzas militares los paramilitares por primera vez movieron fuerzas desde el Urabá hasta el entorno del Caguán para provocar a la guerrilla y en ese momento los paramilitares cumplieron el papel que les correspondía como elemento que intencionalmente buscaba impedir que siguieran adelante las conversaciones y que la guerrilla exasperada comenzara a violar las reglas del juego y a levantarse de la mesa también yo creo que la guerrilla ha aprendido que en este momento es importante que el Estado colombiano pueda profundizar su lucha contra el paramilitarismo y contra el Bacrín y que no pueda utilizar a la guerrilla como caballo de batalla para que muchos sectores entonces justifiquen estas formas paramilitares también y al mismo tiempo creo que está entendiendo que eso la obliga a irse al terreno político a entender que es mucho más en el terreno político en donde tiene que buscar la satisfacción de sus intereses que a través de la guerra dejémoslo ahí profesor Atehortúa ¿no sería bueno que los intelectuales también le enviaran una carta a la guerrilla para romper esas fronteras de las que estamos hablando? yo quiero subrayar la intervención del senador Velasco me parece que Colombia necesita así aclimatar la paz tenemos que propiciar en la sociedad un entendimiento de que la guerra no puede continuar en forma y definida y que ha llegado el momento de retomar un poco el pensamiento de la paz allí creo que los intelectuales jugamos un gran papel por supuesto la negociación no está a la vuelta de la esquina la paz debe sembrarse con hechos y allí le corresponde también mucho todavía a las FARC las FARC perdieron credibilidad y tienen que recuperarla y una manera de recuperarla es con hechos de paz la declaración del 26 de febrero no es suficiente todavía Colombia necesita claridad sobre lo que ha sucedido con el secuestro los únicos secuestrados no han sido los militares también necesita claridad sobre los civiles que han estado en poder de las FARC se necesitan también aspectos fundamentales en torno a la aplicación cabal del derecho internacional humanitario no se pueden colocar explosivos no se puede atacar indiscriminadamente a la población civil hay que sembrar hechos de paz y en ese sentido creo que debemos aclimatar en la sociedad la posibilidad de que presentándose esto retomemos con seriedad el pensamiento de la posibilidad de una negociación yo creo que a las FARC también hay que decirle que necesitamos entonces sembrar más hechos de paz para cosechar en ese camino de la paz y hay que pensar también de todos los lados del conflicto en la necesidad de cambiar el lenguaje de que podamos entendernos entre los actores y la sociedad con un lenguaje mucho más amable eso es muy importante para la resolución del conflicto pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros profesora Tortúa profesor Molina profesor Medina gracias televidentes por habernos acompañado todos debemos aportar nuestro granito de arena hacia esa paz soñada de los colombianos muy buenas noches vamos con Betty claro que si Oscar muchísimas gracias y vamos con noticias deportivas porque los dos equipos tradicionales de Bogotá siguen de capa caída en la copa Postobón esta tarde en Zipaquirá Santa Fe perdió con el expreso rojo dos goles a uno y Millonarios sumó una derrota más al caer por idéntico marcador contra la equidad Millonarios se acostumbró a perder o por lo menos eso piensa el técnico Richard Pais que después de la derrota 2-1 frente a la equidad expresó toda su impotencia el partido ya estaba redondo para un empate se consigue en un centro nos agarran mal parado dejamos hacer la jugada en el área y nos vuelven a ganar un partido que parece una fotocopia de este semestre no contamos con la bueno con la concentración suficiente para afrontar el segundo tiempo y eso fue que por ahí nos costó y nos voltearon el partido el gol de Pedro Franco de penal cerrando la primera etapa fue apenas una ilusión en el segundo periodo los aseguradores le dieron vuelta al resultado primero con Iván Rivas con este zapatazo de pierna izquierda y después con el paraguayo Mario Edinson Jiménez que marcó su primero con la verde de la equidad sabíamos que millonarios tenía el desespero de que no viene haciendo un buen torneo entonces el proyecto que estiramos tranquilos y que la oportunidad es que se nos presentara que lo convirtieron y así fue más contento no podía estar gracias a Dios se me abrió el arco pude jugar un partido regularmente bien entonces no solo yo como todo el cuerpo técnico y mis compañeros están contentos conmigo equidad con récord perfecto de líder de la zona centro con nueve puntos millonarios en cambio se hunden el fondo de la tabla y las voces que piden la salida de Richard Páez van en aumento y en el otro partido del grupo de Academia y Bogotá empataron uno a uno en el estadio Alfonso López de la Universidad Nacional el primer clásico de la Copa Postobón entre los equipos de la capital terminó en tablas un partido típico de un clásico donde los dos equipos salieron a proponer ninguno no salieron a esconder y eso es bonito el fútbol y eso es lo que hay que hacer siempre cuando uno va a una cancha para que la gente la misma prensa todo vean que el fútbol cada día en Colombia va mejorando Los Leones se adelantaron con la anotación de Javier Mosquera que aprovechó un desacierto de la saga mandarina enfrentó al arquero y definió para el 1-0 Academia no demoró en conseguir la paridad Andrés Núñez ejecutó de manera magistral este tiro libre y dejó sin ninguna opción al arquero Mario Muñoz Los partidos con Bogotá son bastante interesantes porque son de tome y dame son partidos donde uno por eso tiene que no cometer errores para poder aspirar a los tres puntos y nosotros lamentablemente cometimos un error en el primer tiempo que nos costó el gol Academia ante todos los pronósticos cumple una destacada actuación y está parcialmente clasificado a la segunda fase del torneo Bogotá que todavía no gana quedó en la penúltima posición con un punto Fulanito Fulanito el grupo estadounidense de origen dominicano regresa a Colombia con lo mejor de su música para presentar a sus seguidores sus dos más recientes trabajos discográficos y ponerlos a gozar con su Merenhaus Vuelve a las tarimas colombianas Fulanito cargado de grandes sorpresas para sus seguidores Vamos a promocionar dos temas uno es merengue y el otro es como música electrónica el nuevo sencillo se llama La Victoria que es el merengue y el música electrónica se llama Brinca ese sí que va a poner a la gente buena Reconocido en todo el mundo por canciones como Guayando La Novela y El Cepillo ahora presentan sus dos más recientes sencillos con los que seguramente pondrán a bailar a todo su público Muchas giras vamos a trabajar siempre en música nueva y vienen muchas cosas muchas, muchas cosas de parte de Fulanito Manizales y Bagay Villavicencio fueron las ciudades escogidas por este grande de la música en el que hará vibrar a sus seguidores con lo mejor de sus éxitos Y el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá está realizando laboratorios de formación actoral allí en el centro darán apertura a la programación del teatro en la segunda quincena del mes de marzo Con el apoyo de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Artes y de Artes el Teatro Jorge Eliezer Gaitán da inicio a su programación alternativa el 13 y 14 de marzo Gente que tenga laboratorios de formación actoral o grupos de teatro que estén haciendo una investigación un laboratorio y que quieran venir a mostrar digamos ciertos resultados El tener un espacio que nos brinde la oportunidad como actores en formación como actores en proceso de creación El teatrino del sexto piso de este complejo cultural será el escenario de los laboratorios actorales La gente otros digamos otros actores otras personas del medio puedan venir acá y puedan ver estos estadios de procesos de trabajo y puedan conversar con los creadores La idea es confrontar con el público los resultados del trabajo de exploración que se hace a través de una indagación teatral El cupo de cada taller es limitado las puertas estarán abiertas desde las 6 de la tarde para los 55 espectadores que tendrán la oportunidad de interactuar sobre el proceso de los talleres junto a los realizadores y a los actores de esta muestra cultural y los ciudadanos podrán disfrutar de la obra de teatro Sucios, Malos y Feos hasta el próximo 31 de marzo en el Teatro La Mama Hasta el 31 de marzo de miércoles a viernes el Teatro La Mama presenta la obra Sucios, Malos y Feos una divertida comedia negra que narra las vivencias de la particular Familia Pérez Se adapta fácilmente a la realidad colombiana fue hecha en 1975 pero luego 32 años después es la típica realidad nuestra y que se vive en muchos sectores de la población en Bogotá y en toda Colombia en general Una obra salvaje y feroz con una visión sarcástica de la vida en un sector marginal donde la crueldad y desolación coexisten con la ironía y el humor en una familia que conspira para matar al padre Yo quería invitarlos a todos para que vayan a ver Sucios, Malos y Feos en el Teatro La Mama calle 63 número 960 de miércoles, jueves y viernes 7.30 de la noche Bajo la dirección de Roberto Herrera basada en la cinta francesa de Brutti, Sporky y Ecative que le dio un premio Canes a su creador Héctor Escola Cuéntenos cuáles Terminan las noticias que tengan una feliz noche en la cinta francesa